Hola amigos, las 8 y media de la mañana, voy por la carretera y me encuentro con estos animales bastantes. ¿Y por qué os enseño esto? Pues os lo enseño por lo siguiente. Llevo un tiempo pensando si hacer este vídeo o no. Explotaciones pequeñas, consiguen un producto brutal, trabajando de solo a solo, 7 días a la semana. Explotaciones que no van a tener continuidad, en cuanto a esta gente se jubile, estas explotaciones pues cierran. Y al otro día, en un puesto de un mercado nacional muy importante, me encuentro una carnicería que tiene este vídeo que os voy a enseñar ahora, esta carne, con el sello de Polonia y en la etiqueta pone rubia. Será para no pillarse los dedos ante una posible denuncia. Al lado de la carne tiene que estar la trazabilidad. En la trazabilidad, por mucho que se quiera adornar, lo importante es que ponga el número de crotal, el crotal orejero, y el número de canal. Con esos dos números podemos saber 100% que la trazabilidad del animal es correcta. Sé que me van a caer muchos palos, pero hay que denunciar esto, porque la carne que viene de importación, la gran mayoría de la carne que viene de importación, es alimentada con piensos compuestos, es una calidad muy baja, carne ácida, con digestiones pesadas, y la venden como gallaca. Están tirando por tierra la labor de esta gente. Y me repatea, creo que es algo que hay que denunciar. No sé qué os parece. No sé qué os parece.